Lee el siguiente texto. En la guerra de independencia hubo varias mujeres que combatieron con las armas en la mano, como Manuela Medina, india de Taxco, quien había obtenido el grado de capitana. Se decía que ella se ponía al frente de sus hombres y se lanzaba contra los realistas, quienes subían despavoridos al ver su valor y temeridad. Otra más recordada, sobre todo en Michoacán, es Gertrudis Bocanegra. Fue denunciada y condenada a muerte el 10 de octubre de 1817. La fusilaron en Pátzcuaro. Antes de morir, le gritó a la gente, No desmayéis, seguid luchando por la causa de la patria. Llegará la libertad. José Manuel Villalpando, 2009 En cuarto de primaria estudiaste la historia de nuestro país, desde las culturas prehispánicas hasta la guerra de independencia. Después de este acontecimiento, México se convirtió en una nación independiente, libre y soberana. Es decir, que escoge su propio gobierno y no está sometida a nadie más. ¿Alguna vez habías leído sobre las mujeres que también lucharon por la independencia? México es un país diverso donde todos contamos. Somos hombres, mujeres, niños, niñas, indígenas, jóvenes, ancianos, sin importar sus gustos, preferencias, creencias, condición social o económica. Como leíste en el texto de José Manuel Villalpando, las mujeres fueron actores importantes en la guerra de independencia, de las que se habla poco. Escribe un texto personal, es decir, un texto donde exprese tus ideas, creencias y emociones sobre el tema de quiénes somos los mexicanos. Piensa en todo lo que aprendiste el año pasado en tus clases de historia, también en el valor de los que lucharon por la independencia y en cómo nos hemos portado estos meses ante los efectos de la pandemia de COVID-19. Recuerda, todo texto tiene un inicio, desarrollo y cierre. Usa mayúsculas iniciales en nombres propios y al iniciar una oración. Cuide el acento gráfico en las palabras. Escribe primero un borrador. Pide a tu maestra o maestro que lo revise y después escríbelo en limpio.